Ya, por la banda, por el ferido, Marielena, por favor. Exacto. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos, ferido! ¡Vale, Karina! ¡Karina! ¡Acompañalo a bailar! ¡Acompáñelo! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Suchara, vaya! ¡Vale, vaya, vaya! ¡Fúzquela! ¡Fúzquela! ¡Vamos, Karina! ¡Vamos, Karina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muy aplauso ¡Ahhh, que gallo va despatado y es helado! ¡Lleva un boncherón! ¡Vaya a caer! ¡Vamos ¡Vamos de verde a!